Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hacia un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va, pa'lante Te estoy tranquila caminando a costadera Esos las chicas de la arena que están duenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando a costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te estoy tranquila caminando a costadera Esos las chicas de la arena que están duenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Estás mi lina caminando a costadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante